Vamos a hablar ahora con el doctor Marcos Nicolini, concejal de la Unión Cívica Radical. Cambiemos, ¿cómo estás? Bienvenido Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludamos mucho. Marcos ha participado del encuentro provincial de mesas distritales bonaerenses que organizó Cambiemos. Empezamos a charlar por ahí, ¿cómo fue este encuentro? ¿Dónde fue? Claro, criticado por los sectores gremiales, porque dice que no se los invitó desde lo que es el gobierno provincial. Dice, bueno, pero esto es una cosa para hablar con padres, con autoridades. Contanos un poco tu visión. Sí, a ver, yo participé por primera vez invitado como concejal al encuentro seccional que se hizo en Pinamar el fin de semana anterior al encuentro de todas las mesas distritales provinciales al que haces referencia vos, que fue en Ensenada el pasado sábado. El encuentro básicamente estaba conformado por autoridades educativas, jefes distritales, consejeros escolares, concejales, legisladores nacionales, había algunos intendentes, y bueno, y estuvo encabezado por Esteban Bullrich como ex ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro como actual ministro de Educación de la Nación, Sánchez Cini como ministro o director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador como vicegobernador y María Eugenia Vidal. Hablaste de representantes legislativos. ¿Había legisladores de la oposición también? No, 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 porque son mesas distritales de cambiemos. Lo que sí, la gobernadora en su mensaje dijo varias cosas. Dijo que estas mesas deben buscar un ámbito de diálogo, con lo cual ella instó a que sean lugares de escucha y sean lugares donde podamos invitar a distintas organizaciones que aunque no piensen como nosotros, tengan interés en la educación. ¿Es como un comienzo para después seguir realizando más abiertas? Sí, a ver, las mesas tienen una convocatoria a autoridades de cambiemos, autoridades provinciales electas por voto como los consejeros escolares, autoridades políticas designadas por la gobernadora y también autoridades políticas electas como somos los concejales y los intendentes. ¿Cuál fue el fin en ese encuentro? ¿Cuál fue el eje? No, el eje del encuentro es básicamente plantear a todo el conjunto de la sociedad a través de las mesas cuál es la importancia de la educación pública para el futuro de todos los bonaerenses. ¿Y ahí qué se puso en la mesa? ¿Qué se tiró en la mesa? ¿Qué datos? Básicamente lo que plantea la gobernadora es que no debemos solo debatir la cuestión salarial, que es una cuestión muy importante, que los docentes tienen derecho a plantear su reclamo y su reivindicación salarial y en esto fue muy honesta la gobernadora en decir, a ver, todos nos equivocamos, hacemos cosas bien, hacemos cosas mal, pero en el tema educativo no debemos circunscribir la cuestión solo a lo salarial, que es muy importante. Los docentes tienen derecho, pero estamos trabajando en ese sentido, hemos hecho una oferta, seguimos en la discusión paritaria, pero también debemos ver cuál es la calidad educativa, cuáles son los contenidos que estamos utilizando en la educación pública y que los chicos no pierdan días de clase y ahí sí hay un dato que es demoledor, que en 14 años todos los chicos bonaerenses perdieron 170 días de clase por distintos conflictos y con distintos gobiernos. Además en las pruebas que realizan evaluatorias, en el tema de calidad, las que se han hecho, se ha bajado el nivel. Entonces, bueno, este es el lugar donde se plantean todas estas cuestiones y se empiezan también a plantear las líneas de cómo lo resolvemos, no solo cómo estamos. Bueno, en ese sentido hay cuestiones que el gobierno de la provincia ha iniciado, tal vez no tiene un título, por ejemplo, que hay escuelas donde se está enseñando robótica. Bueno, hay una dirección hacia cuáles son los contenidos de hoy para formar a los chicos para que estén capacitados en encontrar un trabajo en el futuro o en seguir una carrera universitaria o terciaria en el futuro. Entonces, estas son las cuestiones que se están planteando en estas mesas. Y bueno, me parece que es una cuestión válida para participar porque lo que estamos jugando es el futuro de los bonaerenses y de muchos argentinos también, ¿no? Y por supuesto de tandilenses. Así que me parece que debemos participar por una cuestión de responsabilidad. Más allá de que la máxima responsabilidad en educación la tienen las autoridades provinciales y en los distritos las autoridades, consejeros escolares, inspectores distritales. Pero bueno, nosotros podemos hacer nuestro aporte también. Sí, eso está bien. Me quedaba pensando en la conveniencia o no, bueno, Cambiemos habrá determinado hacerlo de esta manera por algo, hablo de la conveniencia o no, de que esto sea una mesa cerrada de Cambiemos o que sea una mesa abierta donde todos los sectores de la educación estén involucrados. Quizás sea más incómodo para Cambiemos, pero sería más democrático. Sí, yo creo, a ver, las cuestiones abiertas se dan en el marco de la relación gobierno y las distintas instancias. En el caso paritaria, los gremios que son los representantes de los docentes. Ahí está la cuestión abierta. Esta es una cuestión donde se maneja para que todos quienes tienen algún tipo de responsabilidad desde el gobierno, porque somos eso, somos el gobierno en distintas instancias, nacional, provincial y municipal, pero somos el gobierno, manejemos la misma información y tengamos información de qué se hizo y a qué se va. No, básicamente es esto las mesas distritales. Y sí, por supuesto, plantearle a la sociedad la necesidad del inicio de clases el 6 de marzo, para esto que decía, de que los chicos de Buenos Aires no tengan nuevamente en un periodo de 14 años, 170 días de clase sin otorgar porque hay conflictos que son justificados, que hay derecho a peticionar y hay derecho de huelga, o sea, eso no se discute y es lícito, lo que pasa que creo que debemos priorizar algunas cuestiones por sobre otras. Y digo, la discusión salarial hay que darla y hay que tenerla. ¿Se habló esto de capacitar, bueno, desde que van estudiando los docentes, que sea con más años, se habló de este tema? A ver... Que ya en Capital se está haciendo. La gobernadora planteó en general cuáles son los lineamientos, planteó la situación cuando ella se hace cargo del gobierno de la provincia, que una de las primeras cosas que pidió fue, bueno, tráiganme cuántos son los edificios escolares de la provincia de Buenos Aires y no había un censo de edificios, no se sabía cuántos edificios había, tuvo que contarlos, la gobernadora, por supuesto, con su equipo de trabajo, pero hubo que contar cuántos edificios había porque no había un dato concreto de cuántas escuelas había en la provincia de Buenos Aires. Entonces, partiendo de esa base, es complejo todo lo que hay que resolver y hacer para, entre otras cosas, garantizar calidad educativa. Porque la calidad no es solo contenido, la calidad tiene que ver con docentes capacitados y con ganas de ir a dar clase, que la tienen la vocación, con chicos que puedan concurrir a clase, con los edificios que estén acorde, también, porque tiene que ver eso en cuanto al ámbito de estudio. Bueno, son cuestiones esenciales, pero bueno, son muchas cuestiones a resolver que hay que hacerlo en conjunto. No se puede hacer, bueno, primero resolvamos esta, después esta otra. No, son todas importantes. Yo digo, no sé si esto será posible o no, probablemente no lo sea, pero si se le pagaran, si se empezara por... No están los recursos para hacerlo, seguramente, pero si se le pagaran como corresponde a los docentes, me parece que sería lo prioritario para luego poder empezar a exigir todo lo que hay que exigir, arrancando por la calidad educativa, por la formación de los docentes, por la evaluación de los docentes, y que queden en el sistema los realmente capacitados. Porque hay algunos, realmente la mayoría muy buenos, y otros que la verdad, más vale perderlos que encontrarlos. Pero si no acomodamos primero el tema de lo económico, ¿cómo le exigís a los docentes cuando hay un docente, como hablábamos ayer con una referente gremial, que tienen que entrar a trabajar a las 8, estar 7 y media en la escuela, salir a las 12, quizá tienen que quedarse hasta 12 y media porque está de turno, de ahí correr a otra escuela a la 1, de ahí hasta las 5, después planificar, corregir. ¿Cómo hacés para exigirle a ese docente calidad educativa cuando tiene que trabajar esa cantidad de horas para poder llegar a un sueldo digno? A ver, yo creo que los docentes tienen mucha vocación y hay que respetar eso. Creo que deben estar bien pagos, pero también tenemos que ver cuál es el rol de la escuela y durante muchos años en la provincia de Buenos Aires se pasó de un esquema de una escuela de formación, una escuela que brinda contenidos, a una escuela de contención, una escuela de contención social donde muchas veces lo primordial es que los niños que asisten puedan comer porque tal vez es la única comida que tienen en el día y no la tienen en su casa. Entonces, estas son las cuestiones con las que uno se encuentra debatiendo en estos momentos. Y son las cuestiones que como sociedad nos debemos preguntar qué escuela queremos y para qué queremos la escuela. Entonces, son varias cuestiones. Ojalá y es necesario que todos, no solo los docentes, también los médicos, también los artistas estén bien pagos. Digo los artistas acá en las escuelas quienes dan talleres culturales. Son todas cuestiones formativas muy importantes. Ahora, estamos en una provincia con muchas dificultades, de mucho tiempo, de desequilibrios presupuestarios enormes. Como que hay muchas cosas por acomodar. Sí, y yo creo que la gobernadora ha dado una pelea en ese sentido de reorganización y reordenamiento que va a ir dando sus frutos. A mí me parece que ha dado una pelea, porque esto no sucede solo en educación. Ha pasado en muchas cuestiones ligadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como la seguridad, por ejemplo. ¿Querés dejar alguna pregunta para el próximo bloque? No, que ayer nos llegaba una información que se está haciendo como un estudio de aquellas personas con cargos y se están como controlando las licencias. Sí, bueno, eso es parte de lo que hablábamos al inicio de reorganizar el sistema y poner en caja un sistema que también son datos que salieron hace muy poquito, ha perdido matrícula y ha aumentado cantidad de docentes a lo largo de un periodo de tiempo. Pero bueno, como en muchas cosas, hay poca estadística y se está construyendo. Si una gobernadora que asume el 10 de diciembre del 2015, lo primero que hace es pedir, bueno, cuántas escuelas tenemos, cuál es el universo que tenemos que manejar en refacciones, en mejorar esos establecimientos. No le pueden decir, mire, son 3.500, 35.000 o lo que fuere. Bueno, partimos de esa base. Bueno, hagamos una pausa. Está el doctor Marcos Nicolini. Esos datos están y estaban en cada distrito, ¿no? No, bueno, pero a nivel provincial no estaban. Bueno, pero, a ver, la gente de Vidal tendría que haber ido a los distritos para saber cuánto tenés, cuánto tenés, cuánto tenés. Sí, sí, bueno, es lo que hicieron. Es lo que hicieron. Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque. Está el doctor Marcos Nicolini con nosotros. Hacemos la pausa, ya venimos. Seguimos con Marcos Nicolini, concejal, bueno, gran cantante, debo decir. Gran cantante, ¿no? ¿Canta? ¿No vas a hacer nada hoy? No, Cecilia nos hace cantar. Hemos hecho en Chapó alguna... Traemos una pista y... Alguna fiesta de padres del colegio y, bueno, hemos cantado todos. Muy divertida, muy... Difícil, no es fácil, no es fácil. Y yo no lo tenía Marcos cantante. Canta muy bien. Afina. Afina. Muy bien. Bueno, fui a coro de chico. Algo... Ah, me parecía. Le mando un saludo a Copete Allende, que era la directora del coro. Así que... Sí, porque es muy... Algo debe haber quedado. Sí, sí, muy afinado y, además, en otra beta muy divertida que no lo conocía yo así. Y bueno, está muy bien. Está bien, muy bien. Hablemos un poquito de política, Marcos. Sí. ¿Está la lista preparada, aunque sea alguna lista provisoria? La lista, ¿para qué me decís? Para las internas. No, a ver, nosotros lo que estamos... ¿Para qué va a ser la lista, Marcos? No, hay muchas listas. La lista de coca, del supermercado. Hay lista de buena fe para el equipo de fútbol. Bueno, tenemos muchas listas. De buena fe provisoria, pensando en competir con quienes se lancen. Lo que hay es un equipo trabajando, yo ya lo he manifestado, que nuestra intención es conducir los destinos de la ciudad, presentarnos, bueno, en primera instancia como precandidato a intendente de la ciudad. Y hay un equipo trabajando. Y dentro de ese equipo hay muchas personas con capacidades para integrar una lista y hacer un muy buen trabajo en el Consejo Deliberante. Bueno, eso no... Hay profesionales, hay... Lo que pasa es que yo hoy no te voy a dar nombres porque... No, no me des nombre. Más tarde ni siquiera ha escrito, deben estar en la cabeza. A ver, pero decime si hay una lista provisoria en la cabeza. Hay un buen equipo de trabajo y yo creo que la conformación de la lista es lo último del proceso. Eso después requiere de acuerdo. Pero ya no va viendo la capacidad de cada uno. Sabemos que hay que presentarse y hay que tener una lista de concejales. Y lo que buscamos es que sean personas que estén comprometidas con la ciudad, con distintos sectores de la ciudad. Bueno, y creo que va a ser una lista interesante para ofrecerle a todos los tandilenses una alternativa dentro de Cambiemos. ¿Cómo se arma esa alternativa? Y eso lo quiero aclarar, que es dentro de Cambiemos, sin negar ninguna pertenencia. ¿O con Miguel Lunga? ¿Así te preguntás? No, no, no es necesario. ¿Cómo se arma el equipo de trabajo? Primero, primero... Se acercan solos. No hay nadie... Te dicen, yo tengo más. No hay nadie que pregunte nada en esto. No, lo pregunto porque no sé cómo es la política. Hay cuestiones que tienen que quedar claras. Nosotros la alternativa que estamos planteando es dentro del esquema de Cambiemos, sin negar nuestros orígenes. Hay gente del PRO, hay gente del radicalismo, hay gente independiente, hay profesionales, hay gente del desarrollo. Bueno, ahora han conformado gente que integra el Ateneo, ha conformado el desarrollismo, está en todo su derecho a conformar... Se han sumado, digamos, al Ateneo gente del desarrollismo. Mazzetti, por ejemplo. Sí, bueno, Fernando participa del Ateneo y veo que ha armado la estructura del desarrollismo en Tandil. Bueno, es válido también. Lo que yo digo es, nosotros somos, algunos de los que participamos del Ateneo, parte del gobierno del Ungui. En el caso de los concejales, que tal vez somos algunos de los más visibles por el rol de concejal, pero somos parte del gobierno del Ungui. Hemos votado hace escasamente un mes un presupuesto de 2.800 millones de pesos para que el intendente pueda gobernar la ciudad en su último año de mandato, con algunas cuestiones que nos parecían lógicas de modificación, pero sin grandes modificaciones al presupuesto que elevó el departamento ejecutivo. Eso habla también de una gran, de nuestra parte, responsabilidad y lo vivimos así. Porque sería mucho más fácil decir, bueno, yo no voto el presupuesto, hago problemas... Y no es nuestra... Mezquindada que muchas veces se suele hacer. Suceden, suceden y lo vemos a distintos niveles de gobierno. Lo que nosotros estamos planteando es, dentro del esquema de Cambiemos, una alternativa donde buscamos ofrecerle a la sociedad una alternativa con capacidad de gobierno y con propuestas superadoras. Y sabemos que la vara es alta, porque Miguel Lungui es un buen intendente y ha hecho buenos gobiernos. Entonces, la vara donde nosotros nos van a mirar es una vara alta. Pero estamos convencidos de que vamos a poder hacer una buena oferta para toda la ciudadanía y que pueda verlo. Y esto no quiere decir que estemos peleados con el intendente, que no le vayamos a votar de ahora hasta fin del mandato las cuestiones que nos parece que hay que acompañar, las cuestiones que nos parece que hay que plantear modificaciones, porque lo hemos hecho siempre. Yo en mi caso lo he hecho hasta como jefe de personal de la municipalidad, secretario de gobierno, jefe de gabinete, he planteado cuál es mi visión. A veces fue tenida en cuenta y a veces no. Pero eso no quiere decir que acá haya que hablar de enemigos. Me parece que en alguna manera mejoramos al gobierno. Porque lo ponemos competitivo, lo ponemos en movimiento. En muchas cuestiones han reaccionado actividades que hemos hecho y bien, me parece bien. Probablemente vos siempre hayas dicho lo que no estabas de acuerdo. Ahora, por primera vez has hecho modificar cosas que antes no ocurría en un presupuesto. No, no. La cosa ahí es diferente. No, no es así, no es por primera vez. Ha sucedido a veces incluso antes de que se eleven presupuesto en discusiones internas. Pero acá ya se había presentado hasta a la prensa, digamos, de alguna manera. Bueno, pero depende en las cuestiones... Y vos te plantaste. Depende dónde está uno participando, tiene acceso a debatir antes de la elevación el presupuesto o luego de la elevación. En este caso a nosotros nos llega un presupuesto donde había una cuestión... No me deja preguntarle nada. Termino con esto, donde había una cuestión que a nuestro entender es central y como radicales es central que es el manejo del presupuesto una vez aprobado. Uno le da una autorización de X cantidad de dinero afectada a distintos programas, proyectos que es lo que es el presupuesto. Después, si hay que hacer cambios, está el Consejo Deliberante para discutirlos y debatirlos. Los que más lo conocen al Intendente Miguel Lungui dicen que él quería que vos fueras su continuidad, pero no ahora. Como que esto de tu resurgimiento lo afectó, le dolió desde lo personal. Como que él quería apoyarte, pero después de un nuevo mandato. A ver... ¿Vos lo charlaste eso con él? ¿Le dijiste? No, no, nunca hemos charlado esto en estos términos, digamos. Alguna vez hemos charlado, yo encabecé una lista del Intendente Lungui y lógicamente que hemos charlado. Son visiones, son visiones. A mí me parece que Lungui ya está en la historia de Tandil. Cuatro periodos no va a haber ningún intendente que lo tenga porque se ha modificado la ley. Creo que sanamente y ningún intendente va a poder estar más de dos periodos al frente del municipio. Al igual que los presidentes, que los gobernadores y ahora que los legisladores. A mí me parece muy bien eso. Y me parece que un quinto mandato del Intendente, después de 16 años de ejercer el poder, yo creo que Lungui, lo digo, es un buen intendente, pero me parece que está bien con cuatro periodos. Y me parece que es necesario que desde el propio espacio surja una alternativa. Porque si no es muy posible que se agote el espacio, que se agote en ese último periodo. Y es lo que no podemos permitir. Porque hay un muy buen equipo de gente trabajando, pero también hay cambio de presidente. En ese momento va a ser un cambio de presidente, un cambio de gobernadora. Ahora tenemos elecciones, pero yo creo que se va a cambiar. Y es posible que ahí la sociedad mire otras cuestiones. Entonces yo creo que hay que ofrecer una alternativa ahora. Y hubiera sido muy lindo que fuera con el Intendente... Él acompañando. Acompañando, con el Intendente acompañando. Pero creo que es un gran desafío hacerlo compitiendo lealmente con el Intendente. No mezquinamente con el Intendente. Por eso yo marco esto de no hacer cuestiones chicanas en el Consejo Deliberante. Por supuesto tener la responsabilidad de concejal. Mucha gente confunde plantear alguna disidencia en algún punto con ser opositor. No es así. Pero eso, disculpame, no debería ser así. Pero hasta que ustedes tres cambiaron de posición, era una escribanía. Estábamos acostumbrados a que las críticas vinieran de la oposición. Ahora vienen también de Cambiemos. Bueno, pero Cambiemos es una construcción que uno la escucha a Elisa Carrió y plantea cuestiones al presidente muy centrales en la política de gobierno. Entonces estamos en un esquema de coalición donde se plantean cuestiones y me parece sana. Tal vez no se veían con esta claridad antes, tal vez no se veían con esta claridad, pero yo te puedo asegurar que hay y ha habido debates intensísimos adentro del seno del gobierno y es lógico que así sea. Es lógico que así sea. Y me parece que luego de cuatro periodos, 16 años de gobierno, si fuera el quinto gobierno son 20 años de gobierno, es un quinto de siglo al frente de una ciudad, me parece que somos sanos, que lo movemos, que agilizamos también al gobierno. Bueno, hay una competencia, por supuesto, y razonable. Y la vamos a hacer de la mejor manera para ofrecer una alternativa a la ciudadanía y en ningún momento agraviar o desmerecer la figura del Intendente. Marcos, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amables. Claudio, lo mismo. Gracias Marcos. Marcos Nicolini. El doctor Marcos Nicolini, concejal de Cambiemos, y bueno, está al frente del Ateneo que va a participar, ya dijeron, bueno, en las internas... En las PASO. En las PASO. En las PASO. Sí, hay PASO. Hay PASO. Hay PASO. Marcos Nicolini. Gracias.